El novato de este año, que es Marco Antonio, y va a presentar un monólogo que se llama Torino Intentino. Hola chicos, estoy aquí con Pablo Nicolás, que es el coordinador en Murcia de la Campaña Mundial por la Educación. Una campaña dentro de la cual se circunscribe este concurso de monólogos. En primer lugar, Pablo, mi pregunta sería esa. ¿Cómo se os ocurrió el hacer un concurso de monólogos para fomentar todos los valores que fomentáis en la ONG Entre Culturas aquí en Murcia? Bueno, pues la idea surgió del equipo de voluntarios de Entre Culturas, porque nosotros estábamos un poquito cansados de ir a las mismas conferencias y encontrarnos siempre a la misma gente, hacer actividades y encontrarnos siempre a la misma gente, y nos salió esta idea porque pensamos que quizá podía atraer a un público diferente del que está siempre metido dentro de la temática social. Desde luego que en la escuela nos enseñan cosas interesantes, y es una pena, es una pena, que haya niños, miles de niños, que no puedan aprender a leer y puedan aprender el significado auténtico de la sinalefa. Es una pena, es una pena. Siempre nos quedarán esos recuerdos de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Madre mía, porque claro, parte de nuestra educación no solamente ha sido el temario que nos daban en el colegio, sino también las vivencias que se vivían en el aula. Madre mía, nuestro primer amor, la señorita. La verdad es que ya desde el primer año empezamos a darnos cuenta de que la gente efectivamente, después de los monólogos, pregunta, se informa, hay gente que no tiene ni idea de este tipo de problemáticas que tiene el mundo, y siempre hay alguien que se mete, que se involucra, que pregunta, que quiere saber, y bueno, con eso nosotros, con que haya una, dos personas, tres, que pregunten, que se informen, que para nosotros es un éxito. Entonces tendremos concurso para el año que viene, incluso te invito a que hagas una llamada aquí. Tendremos concurso de monólogos, y el año que viene, en esta última semana de abril, volverá a hacerse el concurso de monólogos, y por supuesto, os invitamos a todos a participar en la quinta edición ya del concurso de monólogos. Pues muchas gracias Pablo, esperamos que siga siendo un éxito, y esto ha sido todo para Kinema, hasta luego.